Simeyol Vera Bautista La Paloma, candidata de Morena al Senado de la República, visitó Chapulhuacán y Simapán, donde pidió a la ciudadanía emitir su sufragio con base en los resultados de la 4T. En Chapulhuacán, ante un auditorio municipal con simpatizantes, miembros del partido y vecinos, la candidata se dirigió a los presentes, acompañada por la candidata diputada local Aleli Medina. En su mensaje, La Paloma instó a los asistentes a participar en las elecciones, destacando la importancia del voto masivo para Morena y la continuidad de la transformación en Hidalgo. Después del evento, realizaron un recorrido por el tianguis tradicional dominical, interactuando con los habitantes del municipio y escuchando sus planteamientos. En Simapán, Simeyol Vera se reunió con productores y líderes agropecuarios de la región, abordando los desafíos del campo y la importancia de trabajar en equipo para alcanzar mayores logros. En su mensaje, resaltó la necesidad de continuar construyendo la transformación, haciendo un llamado a la confianza fundamentada en resultados tangibles. La candidata diputada local por Simapán, Aleli Medina, expresó su convicción en el proyecto de la Cuarta Transformación.